Música Se me parte el alma sin tu amor Ya no llegas a mi vida sin razón Ven junto a mi lado por favor No permitas que se acabe la ilusión Los días son muy tristes, tú no estás Mis brazos ya no sienten tu calor Mi boca ya no besa con pasión Ya no siento más tu palpita Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No atormentes a este pobre corazón Dime que me quieres, que me amas en verdad A tu lado termina mi soledad Ven junto a mi lado, niña hermosa, ven a mí Ya no puedo seguir más sufriendo así No puedo dormir con tus recuerdos sobre mí Que mis lágrimas comienzan a salir Música Se me parte el alma sin tu amor Música Ya no llegas a mi vida sin razón Ven junto a mi lado por favor No permitas que se acabe la ilusión Los días son muy tristes, tú no estás Mis brazos ya no sienten tu calor Mi boca ya no besa con pasión Ya no siento más tu palpita Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No atormentes a este pobre corazón Dime que me quieres, que me amas en verdad A tu lado termina mi soledad Ven junto a mi lado, niña hermosa, ven a mí Ya no puedo seguir más sufriendo así No puedo dormir con tus recuerdos sobre mí En mis lágrimas comienzan a salir No puedo dormir con tus recuerdos sobre mí No puedo dormir con tus recuerdos sobre mí No puedo truthnat